Los tribunales, los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón. ¿Dónde están los presidentes contra quienes nos rebelamos hace 17 años? Toledo, prófugo, preso, corrupto y ladrón. Kuczynski, que era ministro de Toledo durante el Anahuaylazo, igualito. Los que nos traicionaron entonces están por regresar a prisión. Y anteriormente también nos rebelamos contra Fujimori y Montesinos cuando muchos generales firmaban el acta de sujeción. Entonces, son los hechos, o sea la historia, los que nos da la razón. Y ahora en que vemos que la derecha ha fracasado durante dos siglos. Y vemos que la izquierda también fracasa con sus mismos vicios. Entonces, solo nos queda que entra a gobernar simplemente el sentido común patriótico. En ese aspecto, considero, pienso, y creo que ha sido nuestra bandera desde Locumba y Andahuaylas, que esta crisis no es una crisis gubernamental, es una crisis republicana. Y simplemente nos hace visualizar que es la agonía de la República Criolla. Urge una segunda república, responder a la república, y en ese aspecto, eso que se dice en las calles que se vayan todos, es más cierto que nunca. Entonces, nosotros consideramos que las banderas de Andahuaylas, las banderas de Locumba, siguen vigentes. Y en ese aspecto, nosotros siempre hemos sido coherentes, porque vamos allá del dicho al hecho. Muchas gracias, compatriotas. ¡Viva el endocacerismo! ¡Viva el Perú! Quiero saber que tengo 17 años y medio de cautiverio. Tengo que resolver, reencontrarme con los míos, con mi sangre, con mi familia. Y en ese aspecto, les voy a pedir un tiempo prudencial para también repensar todo lo que ha pasado en estos últimos 18 años. Y en ese aspecto también, anunciarles que desde ya regresaremos a Andahuaylas. ¡Regresaremos a Andahuaylas! ¡Regresaremos a Andahuaylas! Y, agradeceré personalmente a esa heroica población, ese apoyo incondicional que nos dieron, y que para mí, ha sido siempre mi moral en estos 18 años de cautiverio. Ahora salgo más fuerte que nunca, y, como decíamos ayer, nuestro discurso es justo, porque es verdadero. ¡Muchas gracias, compatriotas! ¡Viva el Antágrino y el Presidente, hermano! ¡Andahuay began! ¡Gracias!